Isabela y Emceo Y adivinaré en ello si has pensado partir, si has pensado partir a un mundo lejos de mi Porque no es justo que te vayas y me dejes solo, porque no es justo que te vayas sin darte motivos De que quieras marchar lejos de donde estoy yo y mas nunca volver Siempre guarde la esperanza de que tu y yo fuéramos felices algún día Si he fallado dime donde y dime cuando, pero no me mientas que no puedo darme el lujo De dejarte ir muy lejos de aquí Aún no te has ido y a tu me haces falta, aunque tu no quieras yo no puedo darme el lujo De dejarte ir muy lejos de aquí De dejarte ir muy lejos sin mi De dejarte ir muy lejos de aquí De dejarte ir muy lejos sin mi Doño Zuluaga y Jaime Corrales De dejarte ir muy lejos sin mi 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 Si te entregue mi vida y de dejarte ir muy lejos sin mi Si todo te lo di, porque me pagas así Porque lo niegas y tus ojos lo revelan todos Luego me dices que no quieres mas vivir conmigo De que quieras marchar lejos de donde estoy yo y mas nunca volver Siempre guarde la esperanza de que tu y yo fuéramos felices algún día Si he fallado dime donde y dime cuando Pero no me mientas que no puedo darme el lujo De dejarte ir muy lejos de aquí De dejarte ir muy lejos sin mi De dejarte ir muy lejos de aquí De dejarte ir muy lejos sin mi Aún no te has ido y a tu me haces falta Aunque tu no quieras yo no puedo darme el lujo De dejarte ir muy lejos de aquí De dejarte ir muy lejos sin mi De dejarte ir muy lejos de aquí De dejarte ir muy lejos sin mi De dejarte ir muy lejos de aquí De dejarte ir muy lejos sin mi De dejarte ir muy lejos de aquí De dejarte ir muy lejos sin mi De dejarte ir ay hombre, de dejarte ir mi vida De dejarte ir ay hombre, de dejarte ir mi vida De dejarte ir mi vida De dejarte ir ay hombre De dejarte ir mi vida De dejarte ir ay hombre